En el bolso llevo cigarrillos, varias cosas en realidad. Cigarrillos, un libro, desodorante, muchas golosinas, alfajores, agua y mucho amor. Y mi música, mis auriculares. Pues móvil, cartel de tabaco. Que comemos mucho, que no bebemos. Al alcohol, quiero decir. ¡Suscríbete al canal! Son todas muy bonitas. Que no comen nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!